Música Esta nueva ciudadela tiene espacios más amplios, muchos más grandes, la zona de la muestra quedó gigantesca, las cocinas, cada stand de cocinas aumentó el doble su tamaño, cada una está dotada con congeladores, con una estufa de cuatro boquillas, tienen dos mesones para que los expositores puedan de una manera muy cómoda, tanto preparar como ofrecerle sus productos a las personas que van a venir pues a disfrutar de toda la gastronomía, de todas las bebidas, de las artesanías y de la estética de la moda afro. La zona del concierto, esta vez la hacemos en zona dura, el espacio del tulombo igual y del componente académico, ven que es un espacio mucho más amplio que los años anteriores y estamos listos y preparados con una programación también muy variada para que vivamos estos seis días de música del pacífico, música de cultura del pacífico, pues de una manera cómoda, así que estamos invitando a todos los caleños, a todos los colombianos a que vengan a disfrutar de la cultura del pacífico entera en un solo lugar. ¡Gracias!